Hijo de Rafael Sarmiento y Jimena Choco, sufre de discriminación en restaurante de Acapulco. Jimena Pérez Lachoco, exconductora de Ventaneando, volvió a enfrentar momentos de discriminación hacia su hijo, quien padece de autismo, esto en un restaurante de Acapulco. El penoso caso de discriminación lo dio a conocer el periodista Rafael Sarmiento, esposo de la presentadora de televisión. Acaban de negarme la entrada a su restaurante con el perro de asistencia a niño con autismo, escribió. Indicó que cuando quiso entrar, los trabajadores del restaurante no lo dejaron avanzar, bajo el argumento que los perros no se aceptaban en el establecimiento. Una pena y una vergüenza del chubre de Acapulco. Parte del grupo de Sun Tires acaba de negarme la entrada a su restaurante, con el perro de asistencia a niño con autismo. Según Carlos Murillo, el gerente no puede aceptarlo. Varias veces viene a este lugar, esto es legal, cuestionó Rafa Sarmiento. Una vez que el grito de queja que evidenció discriminación para el hijo de Jimena Pérez Lachoco se hizo veral, el restaurante salió a ofrecer disculpas, asegurando que todo se había tratado de un malentendido. Sin embargo, la disculpa en realidad no fue del agrado de Sarmiento, pues aseguró que no hubo un malentendido, pues explicó claramente que su hijo necesitaba del proyecto de asistencia. No es un malentendido, le indiqué claramente a los hostes que la ley daba acceso al perro, insistió que el gerente dijo que no, porque no había terraza donde ponerlo. Finalmente, el esposo de Jimena Pérez Lachoco envió su queja mediante Twitter al Consejo Nacional para prevenir la discriminación.